pues nada Fer, gracias por aceptar la invitación porque en la medida que vamos organizando estas charlas Fer fue muy amable en el puente que nos hicieron nos abrió su agenda y la puso a disposición de todos nosotros así que vamos a tratar de sacarte provecho en esta hora lo más que podamos la idea es que esto sea una charla y que nos cuentes un poco acerca de tu experiencia y tu trabajo más que una clase o algo así y lo primero que quería preguntarte es un poco en la industria latinoamericana la figura del showrunner es nueva ¿de dónde viene esa figura? ¿cuál es su objetivo? ¿y qué tanto tiene que ver hoy en día en las decisiones de producción de un proyecto? hablemos del showrunner pues sí, digo el nombre del puesto es nuevo pero realmente es un puesto que lleva desde los orígenes de la televisión en sí es un puesto que incluso es un puesto extraño porque se le da nombre en la industria pero no se le da crédito en pantalla o sea hay muy pocas series que ponen un crédito en pantalla del showrunner tal normalmente en Estados Unidos le llaman productor ejecutivo es uno de los productores ejecutivos pero funge la responsabilidad del showrunner y yo justamente con mi hermano Billy de Lemon estamos haciendo un taller de showrunner en México en la Universidad Centro porque justamente lo que nos pasó fue que cuando yo cuando empezamos a hacer televisión que fue hace casi 10 años en Televisa con una serie que se llama Trece Miedos después de eso Señor Ávila con HBO y después de eso ya ahora con Netflix y Univisión y demás pero fuimos entendiendo que el trabajo del showrunner no se estaba no se estaba hablando del puesto no se estaba capacitando a gente para el puesto e incluso las universidades ni siquiera lo reconocían como un puesto en ninguna universidad de cine o televisión en México se enseñaba showrunner entonces lo que decidimos hacer fue bueno viste que hay un dicho que dice que para aprender para aprender a hacer algo enséñalo entonces nos dimos a la tarea de enseñarlo de entender el puesto de tratar de desmenuzarlo en todas sus partes de tratar de crear un currículum alrededor del puesto y tratar de con la experiencia que nosotros tenemos que digo solamente un punto de vista tratar de encapsular cómo poder entender el puesto y cómo poder fungirlo para los alumnos estamos en nuestra segunda generación pero te puedo decir que lo más difícil fue llegar a la definición de qué es un showrunner esa fue eso nos llevó no nada más varias conversaciones con amigos productores con directores con showrunners tanto en México como en Estados Unidos este en Argentina estuvimos preguntando incluso estuve en un panel en Cancún en MIP acerca del showrunner donde yo planteé la pregunta al público y empezamos a sacar una definición entre todos después como de después de mucho ir y vuelta porque uno es una responsabilidad abrumadora cuando uno tiene que definir una palabra y la vas a sacar y será una de muchas definiciones puede estar bien o puede estar mal pero quieres hacerlo bien quieres reunir un buen consenso y también apoyarte de gente mucho más experta que uno entonces tengo la definición y si quieres te la comparto por favor la definición de un showrunner es según esta búsqueda es la persona responsable de concebir diseñar y comunicar una visión propia para crear una serie de televisión y luego supervisar al equipo entero durante escritura dirección producción postproducción asegurando que cada episodio se ha entregado en tiempo y presupuesto pactado para el estudio que produce y el canal que transmite muy completa es que es que lo extraño es que el showrunner tiene que tener el derecho izquierdo del cerebro simultáneo tienes que tienes que pensar práctico tienes que pensar pragmático tienes que pensar en presupuesto tienes que pensar en logística tienes que pensar en organización porque todo eso depende la relación con Netflix con HBO con Amazon y depende futuros trabajos que puedas tener con ellos por otro lado tienes que tener la parte creativa abierta explorando tienes que tenerla de cierto modo medio caprichosa tienes que tener esa parte también un poco difícil de domar para que para que no nada más no nada más digas para que me alcanza sino se te ocurran cosas soluciones creativas que vayan mucho más allá de tu presupuesto pero que encuentres una solución para lograrlo yo creo que es como en el cine esta relación perfecta entre el director y el productor donde el director tiene que tener la cabeza en las nubes y donde el productor tiene que tener los pies en la tierra y entre los dos tienen que lograr algo un balance que no que no mande a la bancarrota al sistema y por otro lado este bueno que tampoco sacrifique creatividad no sacrifique el sueño y el génesis del proyecto porque yo conozco muchos proyectos que empezaban siendo un sueño bellísimo y terminaron siendo un producto ¿por qué? porque dejaron que los que los cerraran que les cortaran recursos que les cortaran ideas que trataran de hacer digamos quitar lo abstracto quitar lo conceptual tratar de hacer todo muy digerido y al final terminar con algo pues que decepciona al cliente y decepciona al creador entonces pero en fin el showrunner tiene que tener un pie en cada área pero más importante que todo el showrunner no es el fotógrafo de la serie ni es el director de arte ni es el que va a interpretar las partes ni es el que no es el que va a actuar pero el showrunner tiene que tener una cosa clara y esa es su visión y tiene que saber articularla eso es lo más importante hay una hay una una historia muy divertida y corta este de Quentin Tarantino cuando estaba haciendo Perros de Reserva en el Instituto Sundance entonces en este Instituto Sundance te ponen un mentor para que te enseñe y te guíe en este proceso ¿no? él estaba escribiendo su primera peli ¿a quién le ponen de mentor los genios de Sundance? a Terry Gilliam entonces Terry Gilliam para los que no saben es un visionario visionario director de cine que dirigió Doce Monos de Fisher King este es uno de los de los integrantes de Monty Python de los 60s y 70s genios de la comedia británica verdaderamente un genio le ponen a él de mentor y Tarantino le dice estoy aterrado tengo que escribir este guión pero no sé cómo hacer para plasmar mi visión en la pantalla entonces mi primera pregunta a ti mentor es ¿cómo hago para plasmar mi visión en la pantalla? esto es Tarantino hablando o sea que creo que cualquiera de nosotros que de pronto aspiró en algún momento a dirigir a escribir y escuchas que Tarantino tiene estas inquietudes dices ah ok sabes hasta ellos entonces Tarantino le dice a Terry Gilliam ¿cómo haces para plasmar tu visión en la pantalla? y Terry Gilliam le dice ¿por qué te complicas tanto la vida? ese no es tu trabajo hay gente que contratas para plasmar visiones en la pantalla se llama fotógrafo diseñador de producción diseñador de vestuario actor actriz todos ellos plasman la visión en la pantalla tu único trabajo es articular tu visión y de pronto esta cosa tan ya sabes extraterrestre de dirigir una película o de showronear una serie de pronto se vuelve práctica y dices ah si yo entiendo mi visión lo único que tengo que hacer es enfocarme en articularlo y entonces el gran fotógrafo hará gran fotografía que vaya en línea con mi visión y también director de arte y también el tono actoral a la hora de actuar o sea si yo sé explicar mi tono no va a llegar un actor a proponer algo de completamente otro universo actoral que lo que es la visión de la película o de la serie entonces siento que de muchas formas el rol del showrunner se vuelve un constante esfuerzo por seguir articulando diferentes partes de la visión se vuelve un trabajo de responder mil preguntas al día donde te dicen a ver este traje y este traje y por alguna razón si tú tienes clara tu visión tú ya sabes cuál traje va con tu visión y sabes cuál se vuelve un trabajo simplemente de discernir las cosas que encajan en tu mundo y las cosas que no encajan en tu mundo casi como si tú tuvieras tu casa y de pronto alguien llega y te dice oye este mueble es de aquí y le dices no ese mueble no es de mi casa porque tienes un conocimiento tan claro de lo que pertenece en tu casa que sabes discernir lo que va y lo que no va entonces se vuelve como muy interesante el trabajo porque ahí es donde siento yo que se entiende la parte colaborativa del showrunner esta parte donde no es un puesto que todo lo hace y todo lo sabe y todo es un puesto donde sin la colaboración se pierde todo se derrumba la casa hola mejor mejor bien mejor ok bueno Fer con relación a tu respuesta de lo del showrunner que tanto que tanto que tanto puede llegar a intervenir en el momento o en la selección de los actores el showrunner llega al proyecto desde la misma concepción de la historia o en el proceso de casting tiene que ver pues mira si me escuchas verdad si perfecto pues mira te voy a plantear como diferentes escenarios depende el cliente mucho entonces cuando yo trabajé 13 miedos con Televisa teníamos dos teníamos dos condiciones sin las cuales no íbamos a poder hacer la serie la primera era que la hiciéramos en cine en 16 milímetros y la segunda fuera que nosotros escogiéramos a los actores porque obviamente Televisa tiene un gran en ese entonces tenía un gran roster de de talento pero nosotros queríamos hacer una serie de terror y queríamos hacer una serie con caras nuevas y queríamos hacer una serie distinta a lo que a lo que se vería en Televisa para ofrecer una opción una opción digamos alternativa entonces nosotros en ese entonces teníamos y yo como showrunner tenía la aprobación final de los del casting y Televisa obviamente digamos no están acostumbrados a hacerlo así pero era una serie pequeña pudieron darse un poco esa libertad pero pues teníamos nosotros obviamente ciertos límites de pues había actores que estaban trabajando en otras en otra televisora entonces era ahí ya estaba la complejidad burocrática corporativa trabajando con HBO también en Ávila en cuatro temporadas yo siempre tuve la la posibilidad de escoger a todo mi elenco siempre y cuando en los papeles protagonistas pudiera ofrecer una opción B o sea entonces yo digamos tenía mi opción a quien yo le tiraba todo hacíamos un casting general después de ese casting hacíamos un un callback y tenía y yo tenía una opción A y una opción B y realmente yo tenía que entender que yo debería de estar muy feliz con cualquiera de las dos opciones le llamaba A y B nada más por tener que tener una preferencia pero yo no podía sentirme mal o no podía permitirme sentirme mal por la si ellos decidían sobre la opción B tenía que ser un actor o una actriz que yo dijera es perfecto ¿no? o perfecta entonces yo iba con HBO con dos opciones y decía esta es mi opción A por esto y esto y esto pero esta es la otra opción por esto y por esto y por esto y más de una vez HBO me dijo mira vamos con la opción A porque confiamos porque también ese es el rol de que el canal o la plataforma no están en el día a día esa es la verdad especialmente si uno piensa en Netflix la cantidad de producciones que está haciendo Netflix hoy obliga a los ejecutivos de Netflix a confiar a confiar en el showrunner a confiar en los productores a confiar en los directores entonces ellos se meten en guión se meten en revisar los cortes se meten en estas estas pequeñas revisiones solamente para garantizar de que el barco vaya donde prometió pero la verdad es que cada vez más se está desarrollando un nivel de confianza interesante donde uno permite digo tomar ciertos riesgos dentro del casting yo conozco a muchos actores que hoy están trabajando en papeles muy interesantes que hace 10 años cuando solo había dos televisoras hubiera sido imposible que llegaran a romper esa barrera porque tenías que encajar en la visión de la televisión abierta mexicana para poder entrar a la televisión y hoy en día existen oportunidades para actores distintos para actores que proponen cosas distintas para actores y actrices que quieren contar historias distintas y se quieren dar a conocer también por otras por otro tipo de historias entonces ahora en Monarca con Netflix justamente yo realmente con quien más hablo de casting es con mis socios productores para el caso de Juan Manuel Bernal Irene Azuela Osvaldo Benavides la conversación principal fue con Diego Gutiérrez que fue el creador de la serie con Salma y con Pepe su socio de Ventana Rosa con Michael McDonald de Stern Castle también un coproductor con mi hermano Billy con Erika Sánchez y con Netflix entonces te imaginarás la cantidad de voces muchas poderosas entrando en la llamada diciendo yo opino yo creo por acá pero yo creo que al final todo todo lo puede reducir a qué queríamos hacer en Monarca y por qué Irene Azuela es perfecta para Monarca qué queríamos o sea cuál es la visión de Monarca y entonces entenderás por qué Juan Manuel y Osvaldo son perfectos y no alguien de otro perfil yo lo que planteé de Monarca desde el inicio yo lo que les dije es yo quiero recuperar el drama familiar de las telenovelas el drama familiar por décadas ha sido lo que le da de comer a las telenovelas tanto que se divide se divide la brecha y se divide el público y de pronto la gente ya no quiere la gente que digiere Netflix HBO Amazon no quiere ver dramas familiares porque creen que todas son telenovelas y la gente que ve telenovelas pues digo muchas veces no se mete a ver historias más complejas porque hay algo en la simpleza y en el melodrama que dicen mira yo con esto no tengo ni que poner tanta atención ni tengo que estar tan pendiente y aparte ya sabes alguien me llora cada cinco minutos entonces está divertido yo creo que lo que yo quería hacer con Monarca esta serie que nos presentó Diego era yo me sentaba mucho con Diego y platicábamos del padrino y platicábamos como la familia de los Corleone que aparte es mi película favorita el padrino uno y dos la familia de los Corleone es una familia italiano-americana tratando de encontrar su lugar en una sociedad que pues no los quiero tanto pero están tratando de entender cómo crecer cómo tener poder están tratando de y al mismo tiempo te das cuenta que dentro de toda esta gente que hace cualquier barbaridad hacia afuera por dentro tiene códigos ética, moral, familia, amor unión, lealtad y te das cuenta que se siguen que se rigen bajo ciertos principios inquebrantables hasta que de pronto llega el tráfico de droga y entonces pone todo sabes y se vuelve también la vida de una persona siendo Michael Corleone que es un soldado peleando para los estadounidenses regresando a casa y sin querer me refiero sin tener la voluntad de inicial se vuelve el jefe de la familia este y entonces la pregunta es qué va a pasar con Michael Corleone Michael Corleone va a poder cambiar a los Corleone o los Corleone van a cambiar a Michael Corleone entonces cuando pensamos en Monarca yo les decía quiero sin miedo hacer un drama familiar que toque los temas de ética de moral de corrupción que toque temas de familia y que toque crisis familiares sin miedo a a sentir que estamos entrando a terreno melodramático ya sabes y entonces si yo les digo a los ejecutivos quiero hacer Monarca y quiero que Monarca entre en la alberca de la telenovela pero no sepa telenovela pues qué tipo de actores voy a conseguir entonces lo interesante es que yo había yo he tenido la oportunidad de ver a Osvaldo a Juan y a Irene en telenovelas o sea los tres han hecho telenovelas pero también he visto a los tres en teatro y también he visto a los tres en cine ¿sabes? y los he visto a cada uno lo he visto explorar diferentes universos actorales y una de las cosas pues creo que más bonitas es que donde donde yo más los conozco a ellos es en teatro es una de las grandes grandes fortunas de estar en México hablando a todos los amigos que están fuera de México totalmente es que tengo estos actores constantemente haciendo teatro se hace mucho teatro ya muchísimo o sea Irene hace una o dos obras al año Juan Manuel Bernal acaba de hacer Macbeth con una actriz más él y una actriz haciendo todo Macbeth solos Osvaldo hace teatro también a cada rato con Ludvika Paleta hace teatro con Luis Roberto Guzmán con Chema Yaspic entonces es muy divertido poder tener esta posibilidad la verdad y me siento muy afortunado de hacerlo ahora pensando en estos tres hermanos Carranza pues bueno tengo estos tres hermanos que representan un tono actoral y representan un nivel actoral distinto al que quizás hubiera sido si hubiera contratado o sea si la conversación con los productores hubiera sido quiero a estos otros tres que representan quizás la telenovela o estos tres que representan el cine de autor o estos tres que representan entonces yo lo que quise hacer un poco es como que contratar anfibios o sea contratar actores que se cambian que de pronto pueden o sea no el actor que voltea hacia la telenovela y le dice yo yo jamás haría eso no quiero actores soberbios ni actores demasiado como que arrogantes quiero actores que han que han navegado todas las aguas quiero el capitán del barco y quiero un crew en mi barco que haya navegado todos los mares ¿sabes? que haya visto tormenta que haya visto calma que haya visto caribe y mediterráneo y que haya visto un poquito de todo porque porque siento que eso es lo más enriquecedor para una historia como monarca entonces en las conversaciones cuando llegó Irene hicimos el casting hicimos el callback yo ya había trabajado con Irene en paramédicos y este y creo que Irene era quien más encajaba con la visión con estas con esta con esta con esta con esta comparación que digo desde mi muy lejano lugar quería comparar monarca con el padrino ya sabes o sea en mi en mi alucinación absoluta mi 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 mesías el mesías de monarca es el padrino no los ricos también lloran entonces entonces esa era un poquito la 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 tirada pero al mismo tiempo si había un reconocimiento que el drama familiar hoy le pertenece a las telenovelas y yo yo simplemente quería ofrecer una alternativa sin necesariamente bloquearnos del drama familiar sin decir ah no pues ese es de ellos y yo no lo quiero ver nunca tratar de encontrar algo fer has tocado un montón de temas que quería preguntarte y que de pronto voy a volver a caer en eso pero en ese orden de ideas se me ocurre una pregunta definitivamente sigue siendo la cantera para encontrar actores en el teatro ¿no? México sí en el caso de México porque aunque en Lima se ve teatro en Colombia se hace teatro en el teatro encuentras mucha gente ¿no? en el teatro encuentras yo he encontrado actores en teatro que que me que son alucinantes al mismo tiempo también he visto actores alucinantes de teatro que los pongo frente a una cámara y algo pasa que no como también hay actores que 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 la cámara los ama o las ama y de pronto se presentó y no comandan eh sí ¿no? como que no comandan a la audiencia es es algo extraño este pero definitivamente es un lugar para hacer casting es un lugar para encontrar es un además creo que hay obras que yo he visto tan pequeñas tan minimalistas pero tan poderosas que que yo digo cualquier actor en México donde hay público que ve teatro o en Argentina que hay un gran público que ve teatro ¿no? en Colombia yo creo que es importante siempre estar actuando siempre estar eh como afinando esa máquina siempre estar aprendiendo cosas nuevas eh yo siento que si yo tuviera eh cuatro meses libres digamos antes del siguiente proyecto yo estaría montando un monólogo estaría montando una obra estaría haciendo cualquier cosa eh y el el objetivo es el proceso ni siquiera pensando en el resultado porque te digo tengo amigos que han montado eh Luis Arrieta Montorita Thomas Paine eh aquí en México para un público de ochenta personas y le di y me junté con él un monólogo de una hora y le dije oye güero ¿cómo te ¿cómo te sentiste? es un negociazo esto del monólogo me dice pues más que un negociazo es ¿sabes? es algo es una escuela es como regresar a la escuela es como si eres un mecánico antes de tu siguiente cliente pues te vas a tu garage y trabajas y trabajas y trabajas en tu coche porque porque necesitas mantenerte eh vivo en ese en esa área entonces el teatro por suerte en México no es caro de producir hay obras donde es un medio donde la gente permite la ausencia de parafinalia y la ausencia de humo y espejos y producción sota donde la gente muchas veces premia el minimalismo y premia el corazón que tiene un actor o que tiene una actriz entonces el teatro es a mí algo que si por cualquier razón algo pasara y me dijeran ya no puedes trabajar en televisión o en cine yo me dedicaría mi vida entera al teatro se me parece eso que dices me pasó sabes con qué obra en México con Blackburn con Cassandra y Alejandro Calva algo tan pequeño tan íntimo en donde sales realmente conmovido con unas actuaciones que dices wow o sea 100% 100% no se necesitan estos montajes tan grandes ¿no? no además o sea mira para cualquier persona que quiera métase a samuel french punto com samuel french es la quienes publican y editan todas las obras de teatro y tú puedes meterte esta plataforma bellísima y poner y buscar obras de teatro por tema entonces puedes decir duelo y buscas duelo y te aparece americano contemporáneo o francés o ta 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 y puedes buscar obras de teatro que muchas de ellas además o sea digo Shakespeare es dominio público ¿sabes? o sea tienes existe la posibilidad de que quien sea monte digamos Ricardo III o monte Macbeth o monte Hamlet si quieres esa es la la única cosa es si quieres ahora también las obras que existen que han ganado Pulitzer y que han se han puesto por todo el mundo existen en esta plataforma y la gente las puede encontrar Blackbird es un es un increíble ejemplo yo tuve la suerte hace como seis años y a lo mejor por eso por eso también Monarca quedó como quedó pero yo vi Oleana de David Mamet con Juan Manuel Bernal y con Irene Azuel este y me volvió loco o sea aparte que estoy tomando ahorita el Masterclass de David Mamet este es alucinante porque era un teatro era toda la gente alrededor era una mesa era un escritorio de un lado Juan del otro lado Irene y eso es todo esos son los tres actos todo pasa en alrededor de un escritorio no hay un pedazo de escenografía más no hay nada 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 más que dos personas hablando y se me hizo corta la obra o sea quería que durara el doble este pero pero existe eso yo conozco muchos directores muchos showrunners que van constantemente al teatro que si nos recomendamos que decimos ya viste a tal actor en esta está impresionante y si te vas dando cuenta que eso impacta quizás más que de pronto o sea porque uno piensa yo muchas veces recibo correos de managers o de actores con fotos ¿no? de actores o de actrices y este y aunque es aunque aunque se reconoce el esfuerzo yo no creo recordar una sola vez donde vi uno de esos mails y dije ya para esto ¿sabes? muchas veces esos mails yo trato y procuro mandárselo a mi productora y decirle cuando sepamos quién va a hacer el casting de la siguiente serie pásale este correo porque una cosa que a mí sí me pasa en México y me molesta mucho es que la gente se va como apropiando de ciertos contactos o de ciertos amigos y entonces muchas veces yo he hablado con actores que les digo oye ¿por qué no fuiste al casting que te comenté que fueras? y me dijeron pues porque hablé y nunca me devolvieron la llamada o hablé y me ignoraron o sí fui y lo grabé y no te lo enseñaron hay mucha maña en el medio desafortunadamente no hablemos de eso no pero es que sí te voy a decir yo creo que hay una especie de comunicación misteriosa que parece que no debe existir entre los managers y los productores que hay una comunicación que parece que todo tiene que ir filtrado a través del director de casting y eso no es no es cierto yo lo que creo es que en Lemon queremos nosotros que siempre haya es un poquito como como denuncia ciudadana ya sabes como concepto de denuncia ciudadana que me parece tan importante porque y esto es algo que lleva todo el tiempo pero yo me acuerdo hace cuando nosotros empezamos en esto la primera agencia de casting con la que trabajamos también era representante de actores entonces nos mandó ya sabes 15 actores para una película y para la siguiente película dijimos bueno pues a ver si vamos con los mismos que nos fueron muy bien y nos mandaron los mismos 15 actores para papeles completamente distintos y dije no hay más sí pero estos son los buenos y dije y luego pues chequé y evidentemente revisé los contratos de la primera película que hicimos y los contratos los firmamos con el manager o sea la agencia de casting entonces decías claro entiendes que exista esto pero lo que nosotros queremos es que no lo exista entonces yo cada correo que recibo de un manager de un agente de un actor de una actriz lo mando para que para que se abra esa línea de comunicación para que se dé una oportunidad de venir a un casting muchas veces los castings sorprenden y yo creo que así como uno no debe limitarse a los actores que conoce uno tampoco debe limitarse al sistema que conoce entonces si te doy un ejemplo señor Ávila nosotros hicimos cuatro temporadas trabajamos con cuatro agencias de casting distintas no porque no porque a mí no me haya gustado trabajar con ninguna de hecho cada una de ellas fue extraordinaria una de ellas de hecho la segunda temporada fue Natalia Beristain quien después dirigió Monarca conmigo la primera fue Isabel Cortázar o sea hemos tenido varios y la realidad es que yo cambié de agencia de casting cada temporada por eso nada más para no para no para no dejar el terreno fértil a la corrupción ¿sabes? y a las mañas yo no quiero que Ávila sea de nadie yo quiero que cada quien se cuelgue la medalla por una temporada y después alguien nuevo llegue y me diga hijo con nueva energía entonces yo creo que eso fue clave para esto y aunque yo tengo mucha amistad con varias agencias de casting en México ellos entienden que cuando cambiamos nosotros no es por un tema de ah te equivocaste también esa mentalidad hay que cambiarla lo cambiamos porque sentimos que es la mejor manera de darle oportunidad a la mayor cantidad de actores y actrices este y no caer nosotros en la maña de decir este este es el club de amigos y los de afuera no entran y eso y eso le va a hacer y eso se va a notar en la pantalla Fer y dos también para la producción sirve es decir descubrir talentos nuevos gente que desde pueda hacer tenga otro rango de presupuesto ¿no? puedas hacer a alguien oxigenar un poco también el mercado 100% 100% además yo creo que una de las cosas como divertidas de una serie es que cada temporada se va solidificando tu elenco principal ¿no? el Walter White de Breaking Bad de la temporada 1 no es el de la temporada 3 ni el de la 4 ni el de la 5 cada vez más el peso y la responsabilidad de una gran parte de la historia se va se va poniendo más en los hombros de estos pocos entonces ¿qué te permite eso? jugar en todo lo demás te permite tomar mayores riesgos en personajes más secundarios te permite ser más riesgoso incluso en las historias que escribes secundarias porque tú sabes que hay una parte que estás cuidando que es la historia la historia A digamos de la serie pero lo que estás pudiendo lograr en una segunda o tercera temporada es tomar riesgos con gente realmente nueva caras nuevas sin tener que tener la conversación con el canal o la plataforma de ¿qué ha hecho esta persona? mándame su demo ya no lo necesitas en las segundas y terceras temporadas ya nada más con la palabra del showrunner puedes contratar a una persona completamente nueva alguien que quizás nunca haya actuado en su vida en la pantalla pero funciona entonces creo que y obviamente en el cine es completamente distinto en el cine el director en la mayoría de los casos el director decide absolutamente todo y no le tiene que preguntar a nadie ¿en qué nivel está la producción latinoamericana y en especial el mercado mexicano y podrías darnos un top 3 de países en producción en top 3 de producción en la región ¿cómo? sí yo creo que estamos en el mejor lugar que hemos estado por lo menos en mi vida este cuando nosotros empezamos hace 17 años yo revisé los números el otro día porque tuve que dar una presentación a unos inversionistas este en 1998 99 se hicieron 7 películas en todo el año en México y no se hizo ninguna serie fuera de Televisa Azteca entonces esa era la industria esa era la industria para la cual yo estaba estudiando aspirando era totalmente escasa y te digo con la excepción de y tu mamá también como agua para chocolate sexo pudro y lágrimas mamores perros con excepción de esas películas que eran más a pesar de su industria y no gracias a su industria era una industria que nos daba pena yo me acuerdo y muchos mexicanos aquí no me dejarán mentir que cuando la gente dice oye eso se ve mexicano es una manera de decir se ve pinche ¿sabes? está mal hecho y es horrible era como de ah esa peli si se ve mexicana ¿qué quiere decir eso? pues que la luz está mal que se ve el boom que ya sabes que está mal que el actor está es horrible pero y cuando alguien dice oye eso se ve francés ah pues que se ve se ve elegante ¿no? se ve sofisticado es horrible pero te juro que eso casi yo te diría que todavía sigue en algunos círculos siendo la opinión otra cosa que también a mí me daba la peor tristeza y entiendo a mi mamá que me decía no estudies cine es cuando la gente decía región 4 digo región 4 en la era del DVD para los que no saben la era del DVD región 4 era la región de México y la gente de pronto veías hay alguien hay guapo en una pantalla y decías ah sí es como Brad Pitt región 4 entonces es esa misma güey es esa misma como como nos vamos nosotros achicando pero pero no sin razón este nuestra industria estaba en llamas o sea la película más taquillera la mitad de los noventas era la risa en vacaciones y era una película de cámara escondida en Acapulco de que le ponían demasiada sal en el plato a los turistas y o sea eran ya sabes mujeres en bikini curvosas caminando o sea era lo ves y dices esto es el producto de toda una época de las ficheras de las películas de los Almada de las sexo comedias que vinieron después de la época de oro del cine mexicano en donde le enseñamos a toda una generación o sea 25 años de gente que el cine mexicano no valía la pena ni merecía el dinero que tenías para pagar un boleto todo lo que estamos haciendo ahorita esta generación esta generación es la que queremos convencer a la gente que está bien regresar a las salas que está bien regresar a la televisión que está bien prender y ver algo de tu país sin sentir esa penita ajena que sentimos por tanto tiempo entonces 1998 7 películas al año 0 series ahorita 200 películas y el puro Netflix está haciendo unas 15-20 series solo en México bueno hasta antes del COVID este creo que estamos estamos empezando una época de oro de cine mexicano esta época de oro tiene estrellas ¿no? tenemos a un añarrito un cuarón un de toro tenemos estrellas locales ¿no? este como a Matt Escalante este tenemos a Juan Carlos Rulfo pionero de los documentales en México este tenemos tenemos y también tenemos directores que están haciendo un cine quizás más taquillero que está encontrando un lugar en la taquilla que mucha gente puede tener una opinión derecha o izquierda acerca de las comedias románticas yo personalmente no las hago pero pero reconozco que estamos logrando primeros lugares en taquilla en México por primera vez en 60 años este y y no una vez cada 5 años sino constantemente cada año se está logrando entonces claro que a mí me encantaría que una película que hubiera más variedad de género en los top 10 del cine mexicano cada año me encantaría la variedad pero yo no creo que no lo que no lo merecen y no lo deberían de tener las comedias románticas entonces estamos en el mejor momento de lo que hemos estado estoy muy contento pero además estoy muy contento porque ahorita hay juntas en Disney Plus en Apple en YouTube Red en todos lados hay juntas reuniones que se está hablando de México que se está hablando de tener presencia en México Netflix hace un mes o dos meses tomó la decisión de mover su oficina entera de Latinoamérica a la Ciudad de México y manejar todo Latinoamérica desde la Ciudad de México en lugar desde Los Ángeles entonces todo eso creo que habla volúmenes no nada más de la fe que le tienen a México sino de que es una fe que nos hemos ganado cientos de cineastas actores actrices miembros de crew nos hemos ganado haciendo la chamba día con día tenemos mucho todavía que hacer todavía no es la industria que queremos todavía está demasiado subvencionada por el gobierno demasiado subvencionada por grandes plataformas por grandes corporaciones todavía tiene que ser más negocio para los cineastas para las casas productoras para que no uno no le apueste todo o nada en cada proyecto pero creo que tenemos un gran una gran responsabilidad porque la apuesta a México está subiendo año con año entonces también nosotros como de alguna manera no nada más mexicanos sino como latinoamericanos creo que es una responsabilidad que si lo hacemos bien y ya lo estamos haciendo bien en colaboración con el resto de Latinoamérica este beneficio también empieza a salpicar a los demás países y se empiezan a crear industrias locales más fuertes porque se está porque se está abriendo la puerta de contenido en español a todo el mundo yo antes con las películas tenía que rogar para que me compraran una película en Italia o en Francia o en Japón era imposible y las tenías que casi casi regalar con nada más tener la emoción de que tu película se vio en otro país y ahora Netflix con un botón te manda a 193 países entonces la puerta está abierta la pregunta es qué contenido queremos mandar a 193 países claro y así es una cosa muy interesante hay países como lo sé porque he audicionado proyectos buscando talentos en esos lugares hay países como Ecuador Panamá Perú que son industrias más pequeñas que se están fijando mucho en lo que está ocurriendo por ejemplo en México para capacitar a su gente para ponernos todos los latinos como en el nivel ¿no? de lo que está pidiendo la industria es un buen momento claro yo te digo nosotros tenemos una idea de que este diplomado que tenemos de showrunner nuestro siguiente paso y de hecho esto es algo que no hemos anunciado pero aprovechando nosotros en un par de meses lo que estamos haciendo ahorita en el COVID es dijimos ¿qué hacemos? o sea ¿cómo modificamos nuestra productora? ¿qué tenemos que empezar a enfocarnos? ¿cómo le hacemos tanto para sobrevivir esto como para empezar a planear en el nuevo normal que será en unos 4 o 5 meses cuando las cosas ojalá regresen a su nueva normalidad qué tipo de cosas vamos a hacer y una de las cosas que estamos haciendo es este diplomado que damos de showrunner lo vamos a ofrecer a toda Latinoamérica y vamos a hacer queremos hacer como una versión en línea de todo pero con el seguimiento de los maestros que pueda darse en presencial o sea que pueda darse en vivo y al mismo tiempo que los exámenes finales sean en persona o sea que vayamos nosotros a Ecuador a ver los exámenes finales y que llevemos a alguien de Netflix a Ecuador ¿sabes? y entonces queremos nosotros hacer eso porque pues porque creo que es creo que es increíble lo que vamos a aprender yo tuve una una oportunidad de ir a Río de Janeiro a escuchar unos pitches de unas series y realmente lo que más me llamó la atención fue las series de terror que había de unos de unos guatemaltecos de unos creadores de contenido de Guatemala que me presentaban porque ojo Guatemala es un lugar que vive un terror muy particular distinto al de la capital de la Ciudad de México el terror que vive el guatemalteco también es distinto al del brasileño el terror que vive el brasileño tiene mucho que ver con su con su con su situación con las favelas tiene mucho que ver también con la mezcla afrolatina tiene mucho que ver con esa tradición de mezcla y de choque de razas de culturas de religiones que en México quizás es más simplemente con la parte indígena española pero cada quien tiene y Guatemala el terror que me presentan esos guatemaltecos era una cosa escalofriante porque hablaba de la migración de la migración claro era un tema que tenía que ver con no sentir que tienes hogar y nacer y crecer con la idea que tu hogar está o en México o en Estados Unidos pero tú pero tú naces en Guatemala para irte y al mismo tiempo el que se queda como que se corrompe entonces hay gente que están haciendo el bien en Guatemala y que se quedan y que trabajan y que y que y que intentan hacer de Guatemala un lugar digno pero la mitad de Guatemala se está yendo y la otra mitad que se queda está tratando de ver cómo cómo puede vivir en un país de un país transitorio este y y entonces imagínate creciendo así y yo te digo ahora crea una serie de ficción de terror de dónde dónde construyes ese terror es un lugar muy es un muy único pero bueno lo que lo que me llamó mucho la atención de eso fue que que Latinoamérica seremos tenemos que encontrar en qué somos iguales tenemos que también encontrar y y y no esconder en qué somos diferentes porque creo que eso es lo que también va a hacer que nuestro contenido se enriquezca que no seamos no nos distingamos nada más porque hablamos español tiene que tenemos que encontrar qué hace a Guatemala único y qué hace a Brasil único y qué hace a México único y no tratar de hacer un estofado de latino donde todo sabe igual porque no sabe igual la verdad es que somos muy distintos pero y yo quiero saber de esas diferencias yo no quiero esconderlas yo creo que en algún momento nos pudieron haber dicho que en monarca en lugar de que la familia fuera tequilera que produjera un una bebida genérica alcohólica latina y que a lo mejor en lugar de hablar como mexicanos hablaran más neutro algo que fuera más vendible a Estados Unidos pero creo que en esa búsqueda de tener un público más amplio quizás le voy robando autenticidad a monarca y se va volviendo una cosa absolutamente genérica se pierde la identidad que también tiene en el proyecto ¿no? totalmente llevan muchos años los americanos diciendo ¿quiénes son estos 40 millones de latinos que viven en Estados Unidos y cómo les llegamos? y la verdad es que no les vas a llegar con nada más que con buenas historias porque yo creo que el el mexicano que se acaba de cruzar a Estados Unidos es muy distinto que el segunda generación que ya tiene hijos y que sus hijos no quieren hablar español quieren sólo hablar inglés y que los padres tratan de mantener vivas las tradiciones y las abuelas de estos niños no quieren hablar inglés entonces tienes tres generaciones una de la cual se rehúsa a hablar inglés la otra que trata de hacerlo mejor con esta con este lugar nuevo llamado Estados Unidos pero que quiere mantener raíces vivas y el tercero detesta sus raíces latinas y solamente quiere ser americano y le molesta no ser americano entonces ¿qué contenido haces para esos tres? ¿sabes? o sea no hay manera de no es tan fácil no somos un demográfico tan fácil de de reunir más que con buenas historias no con no 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 es un no es un ejercicio de marketing sino simplemente una yo digo porque a mí me encanta el padrino si yo no soy italiano yo no soy italiano americano yo no yo no crecí en Nueva York yo no tengo nada de las cualidades que tienen los corleones ¿por qué me gusta tanto? pues porque es buena porque es una buena historia es una historia humana es una historia de una familia este no trató de hablarme a mí el padrino y aún así lo hizo Fer yo voy a abusar de ti esto es un masterclass para escritores actores productores se nos va a cortar el tiempo en unos nueve minutos te podemos quitar treinta minutos más en otro live ¿sí? sin problemas claro ahorita no tengo nada más que tiempo ahorita no, gracias porque está interesantísima la conversación nada más llevo solamente cuatro preguntas de las quince perdón con confianza cállame con confianza no, no, no pero está muy bien Fer hablabas hace un rato de algo que me llamó mucho la atención y es por ese tipo de historias como se están contando hay quienes dicen que la actuación tuvo que cambiar también los actores tuvieron que cambiar su forma de actuar ¿no? ¿qué piensas de eso? pues hablas un poco de las series las modernas digamos sí, sí, sí en el tipo de proyecto que ves ahora pues mira yo creo que o sea yo conozco actores que que han trabajado con muchos diferentes directores entonces hablando con ellos mucha a mí me da mucha curiosidad cómo dirigen los directores entonces yo tengo muchas conversaciones y a mí me gusta mucho hablar del estilo de dirección de diferentes directores porque me intriga me intriga saber cómo llegan cómo llegamos diez directores a un mismo fin por diez diferentes carreteras ¿no? entonces tengo he hablado mucho con Juan con Irene con Tony con Michelle Brown con muchos actores con diferentes backgrounds y es muy es muy chistoso porque obviamente el que un actor pueda llegar a cualquier set con cualquier director y poder trabajar con ese director te dice mucho de la flexibilidad que tiene un actor ¿no? la flexibilidad actoral porque obviamente para un actor debe ser debe ser una cosa muy difícil y nunca nunca la digamos que a lo mejor no la había pensado tan seguido pero para un actor llegar a un set nuevo con un director nuevo y que este director venga y le diga mira yo lo hago así a lo mejor yo no te voy a decir ni tres palabras en todo el rodaje y tienes que llegar a esto o a lo mejor hay directores que se quedan media hora por toma hablando de es que y te hacen un backstory y a lo mejor y a lo mejor hay directores que como más de vieja guardia que les gusta poner hacer sentir incómodo a sus actores para poder encontrar cosas habrá directores que les gusta hacer 50 tomas de cada plano para desmenuzar lo preparado y poder encontrar en la toma 51 esa verdad que estuvo buscando y el actor o la actriz se presenta cada toma se presenta cada día y trabaja con ese estilo entonces yo creo que los actores ya tienen eso en su ADN ya tienen en su ADN la capacidad de adaptarse a un nuevo director entonces yo creo que adaptarse a un nuevo medio digamos como al medio de las series cortas si vienes de la novela o si vienes de la teleserie o si eres de teatro y te adaptas al cine y te adaptas al cine pues creo que hay ciertas cosas que uno tiene que entender el actor experto en teatro pues tiene que llegar a bajar un poquito la voz en el cine porque no le estás hablando a la última butaca le estás hablando a la cámara y la cámara está registrando cosas que el teatro nunca registra entonces muchas veces uno tiene que hablar en gestos en el cine cuando uno tiene que hablar mucho en voz en teatro hay veces también lo que uno tiene que entender un actor tiene que entender es que el actor es solamente una de las maneras en las que se cuenta la historia el director también cuenta la historia con el movimiento de cámara también cuenta la historia con la luz también cuenta la historia con 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 el clima también cuenta la historia con el arte con el vestuario con la edición con la música con el diseño sonoro con la corrección de color el actor es una de esas piezas y en la medida que cualquiera de estas piezas cree que son el único vehículo de contar la historia entonces llega se monta una presión innecesaria donde quieres hacerlo todo donde quieres que se cuente toda la historia en tu gesto toda la historia en tu palabra toda la historia en tu caminar o en cómo fumas un cigarro hay una historia muy bonita de una película vieja que se llama En sangre fría basada en la novela de Truman Capote y este el actor Robert Blake estaba actuando y tenía que preparar esta escena donde la escena trata de unos de dos jóvenes que asesinan a una familia es una es un libro alucinante y también es una película alucinante después Philip Seymour Hoffman hizo la película de Truman Capote del autor la escena era esta era Robert Blake tenía que confesar y expresar su su remordimiento por haber matado a esta familia entonces Robert Blake días antes se prepara ya sabes y se va a su cabeza y como voy a y entonces el director para esto el director estaba pensando en 80 otras pero Robert Blake estaba preocupado y como lo hacía entonces no sabía porque confesar un asesinato la ironía que es es que Robert Blake fue acusado de asesinato 30 años después pero bueno Robert Blake en ese entonces era solamente un actor no era un asesino entonces se prepara se prepara se prepara y entonces llega al set y le dice al director ya o sea vamos ahorita estoy listo ahorita y el director le dice yo pensaba que la escena podía ser contra esa ventana y afuera estaba lloviendo y entonces Robert Blake dice perfecto córrela y se pone ahí se pone Robert Blake y empieza y se destruena se deshace y llora y dice yo los maté la familia y todo y todo el crew así de puta ¿qué está haciendo este güey? no entonces acaba la toma Robert Blake exhausto y el director dice corte vamos a hacer una más y le dice Robert Blake no ¿de qué estás hablando? lo hice perfecto eso es güey y te saqué todo mi enojo mi tristeza mi remordimiento todo te lo di está todo ahí no necesitas otra toma se acerca el director lo acompaña a la ventana donde hizo la escena y le dice mira por la ventana ¿qué ves? y le dice está lloviendo y le dice exacto la escena ya está llorando deja que la lluvia llore por ti y tú nada más di las palabras y el cabrón se queda así y dice ok y dice acción y se avienta la escena como quedó en la película absolutamente en blanco el tipo nada más diciendo entré a la casa maté a esta familia y nunca había matado nunca había visto tanta sangre y afuera está lloviendo y esa es la escena 30 segundos quedamos en punta vuelvo a oírlo vuelvo a oírlo y ya volvemos Fer dejaste dejaste en punta esta historia una de las cosas que les que les digo perdón nada más a los showrunners a quienes tengo la suerte de poder enseñar porque la verdad es que aprendo yo muchísimo de ellos es uno tiene muchas maneras de contar una historia y quizás el usar solo al actor o solo a la actriz es 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 incompleto sabes como que no estás usándolo todo entonces yo creo que tu narrativa se vuelve más interesante conforme también tú y el actor o la actriz entiendan dónde está la narrativa en ese momento a veces está en la lluvia a veces está en la voz a veces está en el en cómo camina hay muchas 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 maneras de hacerlo pero lo que sí es un hecho a tu pregunta que abrió este tema es que yo siento que los actores y las actrices buscan oportunidades para hacer algo que no han hecho antes yo siempre digo que quienes actúan en telenovelas no no se les ocurrió el tono actoral telenovelero no es idea de ellos ellos no fueron a la escuela a decir esto es lo que yo quiero o sea este es el tono que yo voy a adoptar como mi tono es el tono del medio no del actor el medio pide y exige ese tono para 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 digamos para quien sea que entre en su universo y te estoy hablando de actores actrices de operadores de cámara de fotógrafos de vestuaristas o sea todos no solo los actores pero todos entran en esta convención que es la telenovela entonces yo he tenido la 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 suerte de ver a a varios actores o actrices que se han hecho conocer en telenovelas en otro tipo de medio y adaptarse como si nunca hubieran tenido otro entrenamiento como si nunca hubieran hecho una novela nos tenemos que quitar el miedo como directores de de que de tocar ese mundo de de contratar esos actores de buscar en ese lugar para 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 por talento porque la realidad es que todos ellos y todas ellas son son actores que pueden trabajar en ese medio como pueden trabajar en cualquier otro si tú los si tú les llevas al teatro los llevas al cine te puedes llevar unas grandes sorpresas es que usaste un término usaste un término que me gustó mucho y es que tienen que ser como anfibios es eso sí 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 porque te digo creo que muchas veces alguien dice ah ese actor ese actor es telenovelero y dices no la telenovela es telenovelera el actor es actor el actor ha trabajado en telenovelas pero no te cierres a la sorpresa de llevarlo o llevarla a un lugar donde si tú le ves algo y hay algo que te genera una intriga yo siento que un un director puede sacar a un actor de cualquier lugar y llevarlo a cualquier otro lugar siempre y cuando el director quiera y el actor quiera Fer y en esa en esa nueva onda de historias que se están contando que hablabas hace un momento esas nuevas historias latinas con identidad que tanto espacio tienen ahora los actores que no son guapos porque muchas veces me preguntan la televisión está hecha para solo actores guapos ahora el que no tiene una eso es muy subjetivo el actor que no es sabes que no tiene ese prototipo de galán tiene cabida que piensas de eso 100% mira no voy a balconear a ninguno de mis amigos actores que no son tradicionalmente guapos pero son extraordinarios actores pero y al mismo tiempo yo creo que puede haber un actor muy guapo una actriz muy guapa que también extraordinarios actores yo creo que cada historia pide algo distinto pero a mí uno de los actores que más más me han impresionado en la vida es Philip Seymour Hoffman Philip Seymour Hoffman es un actor que su la manera en la que él era un camaleón no era en su físico o sea no es un tipo ni que bajaba mucho de peso no era un Christian Bale ni era un Joaquín Phoenix no casi solamente se peinaba el pelo distinto ni se decoloraba o sea tiene unas películas como The Master de Paul Thomas Anderson y Boogie Nights y este incluso hace el malo de Misión Imposible 3 y es un tipo que físicamente es casi idéntico de una película a otra pero lo que la energía que este güey tenía era realmente algo donde lo podías poner contra cualquier superestrella guapo no guapo famoso no famoso y el tipo se los devoraba en la escena yo no creo en la yo no creo en digamos en ese ni en que el guapo o no guapo yo creo que hay gente muy guapa que puede ser ser atractiva y puede haber gente pues que tradicionalmente dices no pues no reúne las cualidades que la sociedad dice que es una persona es guapo o guapa pero porque me atrae tanto ¿no? este yo creo que hay lugar para todo pero si nos tenemos que quitar el miedo de juzgar el físico como algo que te da o te quita este dime fer y hablando ya nos hablaste un poco de la experiencia de monarca y digamos que dentro de esa historia o esa experiencia los actores reconocidos siguen siendo importantes para ese tipo de proyectos es decir esos proyectos tienen que tener un elenco reconocido o no necesariamente no 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 mira es muy interesante pero una de las maneras en las que separo el cine de la televisión es que el cine cuenta historias y las series de televisión cuentan personajes este y de alguna manera si yo tengo una película y quiero que alguien saque dinero de la bolsa y pague un boleto y me dedique dos horas y media en una sala de cine o dos horas en una sala de cine quizás con la familia más el estacionamiento más la palomita más no sé qué entiendo que uno necesita tener elementos que hagan que ese cartel sea más atractivo que el de la derecha que cuando alguien en México por lo menos en México vaya a pagar casi un día entero de salario mínimo para ver una película con su familia pues más vale que yo tenga algo que una película americana de 100 millones de dólares no entonces si no puedo competir en cantidad tengo que competir en calidad tengo que encontrar elementos entonces ahí entiendo que una distribuidora quiera una cara más conocida una cara que se ha demostrado en taquilla y demás pero las series de televisión como por excelencia las series cortas me refiero han tenido le han dado oportunidades a actores o actrices que en el cine serían considerados secundarios y te doy el ejemplo de James Gandolfini Tony Soprano Tony Soprano o sea ve la la filmografía de James Gandolfini antes de Los Sopranos era Mafioso 4 era el guardaespaldas 3 que llegaba y apuntaba una pistola su papel más grande si no me equivoco fue en True Romance de Tony Scott que golpeaba a Patricia Arquette en un baño pero era el mafioso no era ni el antagonista y de pronto llegan Los Sopranos y este hombre nos envuelve durante 10 temporadas y se vuelve el ícono de la mafia de Neoyorquina Nueva Jersey durante una década otro ejemplo que te pondría es Brian Cranston Walter White en Breaking Bad pues Brian Cranston era el papá de Malcolm en The Middle Brian Cranston era el papá medio en un sitcom donde el protagonista era un niño de 12 años y de pronto alguien lo vio y dijo ahí hay algo y meten a Walter White y de pronto Walter White ¿te acuerdas de la tercera temporada de Breaking Bad? pues no yo tampoco pero me acuerdo de Walter White ¿te acuerdas de la séptima temporada de Los Sopranos? no tengo la menor idea pero me acuerdo de Tony Soprano la televisión las series generan personajes porque tienes 10, 13 capítulos por temporada para profundizar en los rincones más oscuros de un ser humano y eso el cine no te lo permite entonces por eso el cine te cuenta la trama en el cine tienes 5 minutos para avanzar porque si no la gente se va a empezar a vámonos que ya que roban del banco y de pronto en una serie puedes tomarte un capítulo y medio considerando la posibilidad de robar un banco y eso es eso es el personaje entonces yo creo por ejemplo que hay actores con los que yo he trabajado y he tenido la gran gran fortuna de haber conocido que si yo tuviera que decirle a un distribuidor de cine quiero que sea el protagonista de mi película no me dan financiamiento para la película me digan no, no, no él no mejor ponte a otro como estos otro como alguien más conocido alguien más famoso pero ese mismo actor se lo presenta a Netflix y Netflix tiene la entiende en el medio y me dirían él es perfecto nadie lo conoce perfecto solo he hecho teatro mejor aún estamos haciendo ahora una serie que se llama Control Z que va a salir el 22 de mayo y no hay esa serie esa serie depende de un gran elenco joven que no tiene digamos de alguna manera no está catapultado por ningún adulto famoso o sea todos los actores ahí los adultos son grandes actores han trabajado pero en ningún momento los escogimos por su fama los escogimos por su pero perdóname que te interrumpa porque eso quería preguntarte ahora todo lo contrario en el caso de Control Z actores jóvenes que a veces es muy difícil de encontrarlos con mucha experiencia por su misma edad ¿cuál es el reto en ese tipo de aventuras y en qué se fijan o en qué se fijaron para este proyecto tan particular gente joven pues sí es que mira creo que la competencia más grande de tener una serie en Netflix son las otras series de Netflix cuando tú te metes yo hay veces que me quedo 20 minutos nada más nada más dándole así al menú y acabo y ya me quedo a dormir porque lo único que vi fueron posters porque hay tanto volumen hay tantas series hay tanta opción que dices ¿cómo me distingo de esas? pero digamos más allá de esa competencia yo creo que la gente que tiene Netflix ya se mete a ver qué hay de nuevo entonces la gente le está dando oportunidades a historias a tramas la gente se mete si el cartel es interesante si la sinopsis es interesante es muy raro que te diga ve tal serie y me digas ¿quién sale? nunca preguntas eso si le dices recomiéndame una serie y te digo mira Peaky Blinders y me dices ¿quién sale? te digo vale madres quién sale es una serie que te estoy recomendando y es una serie que le vas a dar una oportunidad no por quién sale y eso abre eso abre el panorama para actores y actrices que quizás no han logrado una popularidad o no venden revistas porque al final de cuentas eso eso tiene que ser secundario lo principal tiene que ser la historia quién es el actor quién es la actriz que te va a llevar esta historia a buen puerto y eso las series cortas hoy en día lo permiten y creo que es muy afortunado para cualquier persona actuando en este momento que no tiene quizás la fama que piensa que tendría que tener para un proyecto como estos no lo necesitas hoy en día Fer pero el proceso tiene que ser diferente ¿no? o sea encontrar a una persona tan joven que asuma un reto de estos sí yo creo que pues mira ahí en esos casos nuestros directores de casting tienen que ser buscadores dedicados tienen que ser gente con la mente abierta tienen que no irse a meter a otras series de jóvenes sino tienen que ir a escuelas de actuación tienen que ir a teatro juvenil tienen que ir a tienen que buscar y tienen que encontrar porque la realidad es que nos estamos encontrando en una situación en la que yo mucho yo como nunca en mi vida me han rechazado actores papeles en monarca por ejemplo porque están ocupados antes era estaba estaba en el director decir yo quiero a tal y entonces ese tal te decía perfecto negociábamos todo bien es justo para ambas partes entro al proyecto pero hoy en día yo tengo que decidir mucho antes porque se van a ocupar los actores todos los actores están ahora tomando ya conozco gente que tiene 3 4 proyectos en fila no todos de protagonista algunas cosas más chicas algunas más grandes algo en teatro algo en cine pero pero se están está habiendo está empezando a ver más demanda que oferta entonces eso es porque no es porque no haya suficientes actores es porque estamos buscando en los mismos lugares eso es porque nuestro pool de búsqueda sigue siendo quien está trabajando y no estamos viendo en quien no está trabajando y no estamos viendo en quien está haciendo teatro comunitario quien está haciendo teatro independiente quien está haciendo cortometrajes en las escuelas de cine y más importante quien está haciendo cosas en otros países de Latinoamérica porque a lo mejor también nuestra búsqueda está muy cerrada en México entonces una de las cosas que yo le aplaudo mucho a las teleseries que tuve la suerte de trabajar en algunos y son es una escuela o sea las teleseries me refiero a las series de 60-80 capítulos yo trabajé hemos hecho varias y yo he trabajado en una en particular que me enseñó muchísimo de eficiencia de storytelling de narrativa pero una de las cosas que fue increíble fue que de pronto yo llegué al set y había tres colombianos dos argentinos había un chileno o sea era realmente una producción regional y entonces yo diría de qué manera puedo yo ahorita buscar simultáneamente en México en Colombia en Ecuador en Chile cómo puedo ampliar esa búsqueda para contar no con lo mejor de México sino con lo mejor de la región entera porque porque a lo mejor no todos los países están gozando ahorita ese problema tan bonito que es que hay demasiada chamba como lo como lo que está pasando en México pero 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 el pool de búsqueda de talento ese sí lo tenemos que ampliar a la región entera claro Fer el fenómeno hablando un poco de eso de la región el fenómeno de los acentos hay quienes dicen que ya hay más espacios para poner en una historia al mismo tiempo varios actores de nacionalidades nacionalidades diferentes cuando hiciste un proyecto como señor Ávila para Latinoamérica ese tipo de mezclas tenían cabida en un proyecto como ese tan abierto o para la TAM sí mira digamos que tratemos de pensar en un ejemplo que ya se ha probado que es algo que podríamos nosotros hacer en México Estados Unidos o sea yo siempre pienso que es un poco como ahorita con el coronavirus que asómate al país que está pasando por lo que estás pasando tú pero que ya pasó hace un mes y trata de ver qué hicieron bien y qué hicieron mal y trata de de aprender de los errores de otros yo creo que Estados Unidos tiene eso porque Estados Unidos juega al mismo tiempo con los estadounidenses pero también con australianos con sudafricanos con escoceses con ingleses con irlandeses y todos ellos forman parte de la cultura de habla hispana de habla inglesa entonces yo lo que digo es nosotros lo que tenemos que hacer es si la historia pide puros mexicanos pues entonces yo no creo que por eso hay que reducir la búsqueda solo a México hay que ampliar la búsqueda a países donde los actores y las actrices puedan hacer un acento mexicano porque obviamente no voy a sería muy difícil yo poner alguien con acento argentino siendo un policía mexicano la historia a veces te pide que el acento sea A, B o C pero en otros momentos o en otras situaciones o en otros proyectos la historia también te puede permitir la libertad de buscar incluso y ver una historia verse beneficiados en una historia con un actor o una actriz argentino chileno colombiano puertorriqueño yo creo que hay muchas historias que tenemos que empezar a dimensionar con esa amplitud regional y el ejemplo que te puedo dar con eso es a nosotros en Lemon nos invitaron a Jalisco al estado de Jalisco aquí en México para platicar de ideas de cómo traer más cine a Jalisco estoy hablando de producción la producción en México está muy centralizada en la ciudad de México casi todo se filma aquí como casi todo se escribe aquí casi todo se en fin las historias mexicanas tienden a la ciudad de México entonces la pregunta del gobernador y del secretario de turismo fue ¿cómo hacemos para traer más cine al estado de Jalisco? y la respuesta nuestra fue muy sencilla invita a 50 escritores a Jalisco tres meses enséñales tus playas enséñales tus montañas enséñales tus desiertos enséñales tu ciudad enséñales tu gente tu comida enséñales Jalisco y van a escribir Jalisco lo que nosotros muchas veces escribimos lo que conocemos si cualquiera si cualquier escritor toma un viaje a pie por Machu Picchu y se va a Chile y se va a Patagonia y se va a explorar te garantizo que su creatividad se explota se vuelve se vuelve amplia y empieza uno a encontrar historias en otros lugares yo lo que creo en ese sentido es justamente eso siento que nuestros escritores tienen también que empezar a pensar regional no nada más seguir escribiendo historias en español mexicano para mexicanos y pedirle a los actores de toda la región pues si quieren trabajar en México aprendan el acento mexicano creo que también es responsabilidad de nuestros escritores que son para quienes todos trabajamos son quienes nos dan de comer y si algo es cierto es que es imposible hacer un buen producto de un mal guión es decirle a estos escritores escriban historias que demuestren la complejidad de nuestra región también de cómo somos claro de cómo somos de qué pasa en qué pasa si pones una historia de un mexicano y un argentino y un colombiano en una situación en un aprieto en una situación de colaboración en una situación ¿cómo se dimensiona esa historia? yo creo que también nosotros queremos una industria latinoamericana pero no la estamos escribiendo ningún país está escribiendo esa industria pero yo te iba a preguntar perdón ¿para dónde crees que va la industria latina con mercados tan cambiantes y públicos tan diferentes? ¿hacia dónde vamos? pues es que yo creo que vamos hacia tenemos que seguir explorando nuevos géneros nuevas voces nuevas historias una de las cosas que yo creo que es esencial es que cuando uno analiza digamos el cine asiático el cine asiático tiene un profundísimo orgullo por sus tradiciones por su pasado y tú ves las películas chinas y coreanas y japonesas de los samuráis de las dinastías de los emperadores de las guerras historias de amor historias de desamor historias de acción todo sucediendo con un contexto de un orgullo plena por sus raíces yo creo que eso es algo que como latinoamericanos tenemos que empezar a trabajar más a fondo nuestro cómo nos sentimos acerca de nuestras raíces cuánto queremos una industria que solamente se parezca a la estadounidense y cuánto queremos empezar a explorar realmente qué es lo que nos define como latinos y esas raíces ayudan mucho por ejemplo lo mencionabas que en el caso de Monarca lo del tequila estas cosas que a uno desde afuera le parecen interesantes y no tiene por qué conocer y se convierten en cosas llamativas al momento de narrar esa historia claro o sea tú le preguntas a un mexicano cuéntame la historia de tu pasado y te empiezan a cortar a partir de que Cortés llegó a las playas y sometió y aniquiló a millones de indígenas mexicanos pero nuestra historia es mucho antes de esa la historia de los mexicanos y la historia de los latinos tienen que ver con las civilizaciones inca con las civilizaciones maya con la civilización azteca y esas historias van cientos de años antes de que llegaron los españoles a nuestras playas pero no contamos esas historias no rescatamos esas leyendas como lo hacen los griegos con la mitología griega como lo hacen los egipcios con el antiguo Egipto o sea nosotros no no miramos hacia nuestro pasado y tenemos la posibilidad o las ganas de ver más allá de la intervención española pero la realidad es que hay una cantidad de historias y hay una mitología absolutamente digna de exportación en nuestro propio pasado pero tiene que ver con nuestra identidad tiene que ver con la manera en la que nosotros nos mostramos ante el mundo quizás técnicamente vale la pena aprender mucho de Estados Unidos mucho de los europeos mucho de los asiáticos para poder aprender a contar las historias desde un lugar técnico digamos que muy profesional pero en el contenido de nuestras historias no tenemos que hacer más que mirar hacia adentro que mirar entre nosotros y escuchar y leer nuestros autores leer nuestra literatura explorar nuestro arte y yo creo que ahí vamos a encontrar realmente una voz propia porque si pretendemos ser cine o televisión estadounidense pero en español pues me temo que ya llegamos a donde queríamos llegar y vamos a seguir en este camino pero no vamos a no vamos a a descubrir nada acerca de nosotros y creo que este es parte del objetivo de contar historias según tu experiencia como se puede como pueden aprovechar los actores esta pausa creativa sin repetir o copiar lo que ya muchos están haciendo porque estás diciendo si hay que contar más historias pero Fer yo creo que en estas dos semanas me ha escrito gente diciéndome tengo una historia sobre el coronavirus tengo una historia sobre encierro si mira es que te voy a decir te voy a decir lo que pasa yo he tenido muchas pláticas de esto y he leído varias sinopsis de compañeros amigos escritores directores que me mandan historias del coronavirus y me dicen esto es lo que hay que hacer y yo le digo si mira pero es que imagínate que abrimos nuestras puertas como nación en 3-4 meses y ponle que los sistemas que yo necesito poner en marcha para poder regresar a filmar ponle que me toman hasta el 2021 yo no te puedo decir con certeza que lo que yo quiero ver en ese momento es una película del coronavirus o sea quizás quiero ver lo contrario a eso quizás quiero ver una película o escribir una serie acerca del contacto humano a lo mejor quiero hacerlo acerca de realmente qué es lo que qué es lo que más anhelo o en esta época de aislamiento qué es lo que uno más anhela qué es lo que uno más quiere pues quiere contacto quiere familia quiere a lo mejor es esa cosa de no necesariamente el coronavirus pero pues a lo mejor sí de explorar qué exactamente fue lo que nos pasó como sociedad pero pero es interesante que lo que nos está poniendo es a reflexionar en qué es lo que qué es lo que estamos haciendo ahorita qué es lo que queremos hacer cómo queremos regresar de esto queremos salir de esto diciendo no pues no sabes cuántas series de televisión vi o no sabes la cantidad de series de televisión que desarrollé este hay una cosa que es importante también mencionar yo estaba a dos semanas de terminar Monarca segunda temporada cuando tuvimos que parar por el COVID este me faltaban dos semanas para terminar la temporada entonces yo estoy ahorita con media temporada filmada tuvimos que detener y todos los actores pues cada quien tuvo que irse a su casa y en quizás en cuatro o cinco meses vamos a regresar a filmar dos semanas y cerrar la temporada y ese es un reto en sí ¿no? esa es una cosa es una cosa rara porque tengo capítulos incompletos que estoy viendo en edición ¿cómo vamos a regresar después de todo esto? pues lo que te puedo decir es que no voy a poder regresar inmediatamente hacer una escena con cien extras tengo que a lo mejor empezar a tomar en cuenta otros conceptos como ¿de qué edad es mi equipo de producción? ¿conviene tener a alguien en una edad muy vulnerable en el crew? ¿no conviene? ¿conviene tener extras? ¿no conviene tener extras? ¿conviene tener el mismo equipo de producción de cien ciento veinte personas en lugar de a lo mejor generar un un equipo de producción de treinta de cuarenta personas y con eso tratar de hacer monarca hay muchas cosas que están empezando a suceder en torno a esto pero lo que sí es un hecho es que todos están reaccionando todas las tasas productoras están reaccionando Netflix abrió un fondo de apoyo para todas las personas que se quedaron sin trabajo eléctricos tramoyistas pintores etcétera que vivían muy cerca de vivir al día que les están apoyando Netflix con un sueldo una organización de productores independientes en México estamos tratando de hacer lo mismo pero la pregunta sigue siendo ¿cuánto va a durar esto? pues nadie lo sabe claro pero quería preguntarte ¿cómo crees que será este segundo semestre el 2020 hay quienes dicen que va a salir todo el mundo a producir y hay quienes dicen que definitivamente se perdió este año y que todo va a estar el 2021 yo considero que será con mucho optimismo regresaremos a filmar este año o sea es un escenario muy optimista lo que te puedo decir es que creo que se tienen que tomar medidas de seguridad de una vez se tiene que ir haciendo un manual el cual la Asociación Mexicana de Productores la Comisión de Filmaciones el gobierno IMCINE y las productoras tenemos que todos estar de acuerdo y realmente cumplirlo estricto porque estamos hablando de la salud de la gente y quizás podremos regresar este año pero siendo muy optimista si yo tuviera una película que no he empezado imagínate que me permiten volver a regresar a trabajar septiembre que la veo muy difícil estoy pensando que a lo mejor septiembre octubre tengo que estar haciendo preproducción quizás hasta noviembre podría empezar a filmar en diciembre la veo todavía muy complicada yo pienso que a mí me encantaría poder filmar las dos semanas de Monarca que me faltan este año pero lo que sí estoy haciendo es estoy revisando los guiones y estoy tratando de cortar escenas recortar momentos agrupar locaciones eliminar extras estoy tratando de que esas dos semanas sean las más responsables posibles pensando en cómo va a estar especialmente todo el mundo anuncia que puede venir una segunda gran ola de COVID y pues creo que tenemos que preparar para esto Fer que increíble charla de verdad muchísimas gracias por todo por tu generosidad al contarnos todo esto podríamos hablar días completos contigo y aprovecharte un montón porque conoces mucho de esto gracias por aceptar la invitación y bueno espero que nos veamos pronto en México cuando aquí en Colombia quiten la cuarentena y que podamos vernos y seguir conversando de esto gracias gracias de verdad por todas tus enseñanzas no muchísimas gracias a ti y lo que necesites en verdad te digo este tiempo de platicar es bienvenido si quieres hacerlo otra vez en algún otro momento cuando tú quieras estoy disponible Billy está disponible Erick está disponible Alejandro Lozano estamos disponibles o sea todo lo hemos realmente lo que hemos aprendido a través del diplomado que estamos dando y que vamos a abrir a Latinoamérica lo que nos ha enseñado es que estos momentos de intercambiar ideas también es la única manera de la que nuestra industria va a crecer donde las cartas estén sobre la mesa y no aquí cerca al pecho porque aquí no hay secretos que valen la pena tener aquí realmente lo único que vale la pena así como contar historias es contar experiencias detrás de cámaras y también entender los problemas la problemática que compañeros actores y actrices encuentran en todos los países de Latinoamérica cuáles son los retos cuáles son los obstáculos y cómo ayudamos a derribar esos obstáculos juntos déjame pensar porque creo que la pregunta concreta que por ahí vi en los comentarios era cómo hacemos para hacer llegar nuestro material directo a Lemon sin tener que pasar por la burocracia de las agencias de casting ese es un problema que yo he escuchado mucho y es un problema en el cual estamos trabajando nosotros en Lemon estamos desarrollando ahorita una manera una vía de que haya una comunicación directa y de que realmente nunca por lo menos en producciones nuestras puede existir un intermediario como un cadenero de antro que deje entrar a sus amigos y le prohíbe la entrada a los que no son sus amigos nosotros no queremos trabajar así queremos encontrar una manera más directa y pues en cuanto lo logremos bien desarrollar lo haremos en el Inter les voy a dar un mail de Angélica que trabaja con nosotros ahí en Lemon el mail es lemon arroba lemonfilms punto com por ahora que esa sea la manera mándenos directo su información nosotros trataremos de canalizarlo en los proyectos que tenemos con las agencias que trabajamos no trabajamos con una trabajamos con todas porque si nos quitamos la posibilidad de ser sorprendidos pues entonces más vale mejor cerrar la productora y hacer otra cosa pues Fer vamos a vamos a vernos muy pronto aquí en estos lives seguramente con toda la gente de Lemon y gracias gracias de verdad por esto y mucha salud y mucho agradecimiento por la charla gracias a todos ustedes y cuídense también gracias a todos los que están escuchando por darnos este tiempo y en serio te lo digo en buena onda cuando quieras platicar aquí ando te escribo muchas gracias que estén muy bien gracias a todos chau 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 chau